¿Te gustó? ¿Qué? El beso que le di, a mí me encantó. ¿Qué? ¿Por qué paró? ¿Me va a bajar? Porque yo aquí me quedo. Papacita. ¿Y esa quién era? Novia. ¿Qué prometida? Muy bonita. Es modelito, ¿sí? Yo la veo por ahí, en todas partes. Pero es de buenas. Conocer a la vida de papás. Vamos, ¿por qué? Vamos, ¿por qué? ¿Por dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes quién me iba a casar? ¿Qué estás elevando en mi compromiso? ¿De dónde saliste? Pues yo soy tu regalo. Te voy ahora. ¿No es un amigo? Ahí está de Antonio. Está muy bizcocho. Increíble que este mal no tenga copitas de champán. Increíble. ¿No importa? Tomamos en un vasito de esos. ¿Cuál es el problema? Es que en un vaso no sabe lo mismo. Entonces, ven y yo te digo, Dante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!